Hola amigos de StarCraft, bien masterizado, en este genial video vamos a ver el round 1 de este épico enfrentamiento entre Sasu y Monk de pronóstico reservado, así que vamos ahí a disfrutar y a ver que hacen estos grandes jugadores, comenzamos entonces si tenemos por aquí a Hamburg y Sasu jugando con Serge, ya les decía yo eh, y a Monk con protos, así que vamos a ver como les va en este best of 5 round, número 1 del mapa es HSFastest, así que vamos ahí, vamos ahí, está en el chat, dicen hola tío grabadazo, dice, sé que no me vas a saludar ya que grabadazo, dice José María León si, este saludo es solo un sueño en tu vida eh, ahí está, tenemos aquí a las 12 de Hutchery, este saludo lo ha soñado eh, José María ok, listo listo 2 en punto, entonces para Hamburg a Sasu que le ha tocado a Serge y que emoción cuando le toca a Serge a Hamburg a Sasu, siempre vamos a ver un partidón, es un partidón, porque no lo matan fácil, y si lo matan fácil, ya saben, muere parado, Hamburg a Sasu, vemos ahí, que bueno, le tocó las 12 en punto base fea, pero bueno, Monk también le ha tocado una base fea, sale a buscar con el obrero, le ha tocado protos, y sale super greedy, ¿no? sale con Nexo primero, así que... podemos augurar que esto no va a ser tan rápido, bueno, quién sabe y bueno, estamos ahí eh, tercer Hutchery aquí, como, bueno, saben, este Hutchery es defensivo básicamente para poner el Shanken acá tenemos el Pawn and Pool a punto de terminar y ya está, uy, tiene que dejar ese mineral antes de salir para convertirse en un Shanken, este Drone, está, bueno, todo bien, de momento sigue buscando pero aquí Sasu con mucho cuidado, mientras que por acá también sabe que acá no está, y va a ir a buscar en la, a la posición de las 12, uy, está, va a poner el Shanken, uff, ya, ese Shanken lo llegó a poner sin tanta molestia, así que cuando estos Gateways salgan, no va a haber mucho problema, y Monk sale con 4, a ver, quiere ir rapidísimo a molestar, sabe que le va a dar la economía y va a ir directo a tratar de meterse y vamos a ver por qué, no hay Scout de momento, miren, ahí le quiere matar un obrero, lo deja a la mitad sigue aquí molestando, va a volver por la presa, vamos a ver, acá es más difícil, obviamente, hacer ese tipo de ataques otro Hatchery para Humber Sassu, ya tiene un Shanken aquí, pero acá hay 4 Gateways, me parece, sí, sí, sí 4 Gateways para Monk, y vamos a ver acá, no hay Cannon todavía, pone el gas, y ya tiene 18 obreros contra los 10 que tiene estos amigos Humber Sassu, otro Hatchery más, pone el Extractor ya también, comienza a hacer la persecución de ese Prof, vamos a ver cuánto tiempo lo mantiene vivo por acá, cuidando este mineral para escapar para este lado, ahí está, y bueno, vamos a tener ya a los 4 Zellots en camino, están como al 70%, que es lo que pone por acá, ahora sí pone un Sirenatic Core, porque ya está tomando gas, así que por lógica tiene que hacer algo para el gas, puede ser Forge, puede ser el Sirenatic Core, ahí está, lo tenemos, entonces sigue paseándose por la base, ve los Hatchery aquí, 4, bueno, 2 en camino para tener 4 acá, y tiene uno más por aquí, así que va a buscar tener 5 Hatchery, nuestro amigo Humber Sassu toda la economía del mundo, miren esto, quita el gas, los, muy bien aquí, uff, y canceló que buena, eh, canceló ahí para poder tener aquí, y se lanza con todo, se la olió, eh, se la olió, miren eso le cancela con el Drone, que genio Hardware es así, pero que buen olfato de lo que venía haciendo Monge, con ese cuarto gateway que podía desestabilizar, se ha subido en cancelo el Hatchery, y bueno, comienza a sacar mucho Drone para poder recuperar los Drones que ha gastado por acá, vamos a ver si puede parar el ataque, los Sankens que le dan bastante tiempo, acá se puede colar Monge, se puede colar Monge, y bueno, está, lo logra hacer, va a seguir poniendo más Sankens por acá, y tal vez necesita alguno, no sé cómo va a defender, sigue sacando tres parejitas de Zerlings, ahí está, vamos a ver qué es lo que hace, porque sigue mandando por acá, tiene aquí ya, y está cubriendo la entrada, la cita de él también que se termina, muy, muy bien, wow, que parte de su mano, complicando por acá, y bueno, Sassu se salvó, ya pone el otro Hatchery, porque sabe que el peligro ha pasado, aunque viene por aquí nuevamente, se va a tratar de colar, el hueco está ahí, sí, 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 pase y vea, pase y vea, no, acá es de celos que se demoró y esas dudas matan, así que eso es lo que pasa con el celos, lo tenemos ahí, comienza a hacer el ataque, pero ya lo ha parado, esto está muy bien, estoy liquidando también, vamos a ver, esto está parado, no, uy, aquí ven eso, no, se confió, está sacando solamente tres parejitas de Zerlings, ahí está, vienen dos más por acá, y, ah, que se confió, tío, y se cuelan dos más, eh, ni, ni, mira acá la puertita, y lo va a apagar totalísimo, está acá con 21, el doble de población, el doble de obreros, cuando parecía que lo había parado, ya, ahí veo, veo y veo que Sassu ya no está construyendo nada, digo, ah, no está sacando ni ni un Zerlings más, no le importa, ya piensa que lo ha parado, pero no había parado el ataque, y además se le cuelan dos celots más, que no lo debe haber visto venir, obviamente, y bueno, lo deja en esta situación fea, eh, fea situación, fea situación para nuestro amigo Sassu ahora, vamos a ver cómo le va, miren, tiene que reponer nuevamente, y bueno, por aquí también el Overlord, que ya comienza a recibir algo de daño, mientras que el macro, y bueno, eh, bueno, que, ahí está, cancela, pone los Reavers, pero yo no sé cómo se ha supuesto sobrevivir, a ver, esto ya se terminó, eh, minuto y medio, ¿no? A ver cuánto le puede quedar la puertita, no tengo el reloj, pero es, o sea, cómo, cómo puede pararlo, si viene doble, doble Shiro, es doble Shiro, ¿dónde está el otro? Lo vi, lo vi, lo vi, me pareció verlo, lo doble River, ahí está, está sacando otro Shiro, bueno, es que Sassu, lo bueno es que ha bloqueado muy bien aquí, muy bien, no, está la puertita aquí, eh, está la puertita, se puede colar, y viene, pues, acá el dragón también, a cuidar por los dos lados, bueno, acá hay Highlands, vamos a ver, está, uy, están los Reavers, bueno, va, que debe entrar por la puerta, no hay nada, no hay de otra, uh, la hoja, aquí también la mejora, vamos a ver, está, no, no está haciendo la mejora, el Evolution, que se lo va a reventar, otro Hatchery más también, y ahora la siguiente víctima, va a colarse, va a colarse, sí, sí, va a intentar colarse acá, no, vamos a ver, está el ataque, muy bien, muy bien, para reventar los Sankens aquí, vamos a ver, sigue avanzando, se puede meter por el medio, sale, los Hyderas ya terminan a defender, y bueno, ha hecho daño, pero no ha logrado penetrar la base del enemigo, no es el enemigo Monjo, ahora va a tratar de meterse con ese Shadow, pero bueno, no sé si sea posible, vamos a ver si es que lo puede hacer o no, bueno, tiene que guardarse un poquito, no, ahí está, lo vemos, podría intentar meterse a lo loco, miren, tiene 33, si cae y mata 10 obreros, se aleja bastante, vamos a ver, pero, bueno, lo ideal es que sea más, puede, un, dos, tres, un, dos, tres, llévatelo y otro, lo está, se lo lleva muy bien, y viene por acá el otro ataque, que es esto, un Celoth, y nuevamente se cuela por acá, vamos a ver si trata de meter, ahí está, nuevamente cruza, qué bien jugado, no, cómo está, cómo está, 33, qué hace, qué hace, bueno, sí, se lo queda un poco aquí, Monk, sobrevive un Shadow, pero bueno, ha salvado entonces la posición, qué locura, qué locura, tío, bueno, viene por aquí, nuevamente, y comienza el embate con los, con los Cheryl, ahí está, bueno, aquí, simplemente dice Loth, así que, vamos a ver qué hace, porque bueno, Sasu ya está también aquí, no se anda con juegos, comienza a sacar Lair, un, dos, tres, y viene por aquí, el drop, no creo que tenga nada más, no, 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 y se va a dejar el Shadow, no, el otro Shadow, se dejó los dos Shadow, saca más obreros, y bueno, Monk también se alejó, Monk ya tiene 75, 75 obreros, comienza a sacar aquí también algunas estructuras más, y bueno, Sasu con 40, pero ha defendido bastante bien, sin daño, sin mucho daño en la economía, y ahora puede, puede también acá, bueno, acá tiene la defensa también, podría sacar, vamos a ver qué es lo que hace, tiene largas aquí, esperando, así que pone otro gas más, espera paciente, pero en este momento vemos que Monk está bastante alejado en población, en 159, casi, casi cerca de 100 de población por encima, y tiene más Robotics, también, viene sacando 4 Shadows de golpe, pero Sasu también está protegiendo bastante bien la base, así que vamos a ver cómo le va, se va a lanzar por la puerta, acá como podemos ver, directamente a la puerta, y se va a colar con estos, con estos Shadow, bueno, se cuela con los Shadows, son 4, es de más, ¡sí! ¡Ah! Lo dejó con 13, ¡qué terrible! Nuevamente lanza el ataque, muy buen ataque de parte de Monk, esta fue una distracción, una distracción simplemente, y lo deja con 15 obreros, tremenda jugada, 10 minutos, estaba al límite de ya no poder hacer este tipo de jugadas, y ahora tiene que combatir con todo lo que tiene por acá, tiene un montón de Gateways, tendría que sacar algunos más, ya tiene la población, pero acá vamos a ver, porque está sacando también mucho, mucho High Templar, así que, buen ataque, buen ataque por parte de Monk, que podría, podría ser esta la jugada, podría serlo, vamos a ver cómo le va, entonces, gran ataque, distrayéndolo básicamente por acá, y además debilitando esta zona, miren, este Sanken está sangrando, este también por aquí, y vamos a ver que si están ordenados de estos drones, mandarlos aquí para hacer Sanken, sí, 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 claro que sí, miren, lo hace así, y por acá, bueno, los que sacó acá, a recuperar, pero eso es lo que decíamos, mientras tú, tus larvas las utilizas para sacar drones, porque no tienes de otra, pasa que el enemigo, va sacando muchas unidades, y se aleja en población, 100 de población, lejos como vemos, y se lanza nuevamente al ataque, y aquí podría ser esto complicadísimo, ahí está, lo vemos que se acerca con todo, bajan también los High Templars, cuidado con la base principal, todavía no tiene, todavía no tiene, podría recoger, 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 vamos a ver si lo hace o no, se lanza con todo al ataque, regresa todos los Shadows vivos, todos los Shadows vivos, lanza el Scystern, hay 48 vereros, todavía los va a fusionar, tiene energía este, no, 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 parecía que tenía, ya tiene aquí los Lurkers, como vemos, para defenderse, vuelven ya todos los obreros, lanzó ese Scystern, cuidado, lanzó un Scystern, no sé dónde se lo sacó, el Arcon aquí, comienza a reventar todo lo que puede, y hay dos Lurkers aquí, sigue vivo, pero se lo van a reventar, se queda con 44, parece que este drop, y además viene por aquí otro, miren la cantidad de Shadows que tiene, los han recuperado todos, viene nuevamente al ataque, que ahí está, lo vemos, trata de colarse, a ver si puede, a ver si puede, está, 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 no, lo salvas, muy bien, cuidado, podría ser una trampa, no, no, está, está vacío, ah, viene por acá, no, el River, 44, 44, 44, no, lo va a perder acá, está, se lleva uno, lo puede hacer, lo puede hacer, lo puede hacer, va a bajar, está, ya, el otro, no, lanza el ataque, pero, como lo vuelve loco, monje, monje, volviendo loco a Sasu, y miren todo lo que tiene por acá, y va a subir, va a subir, va a subir todos los Rivers, me parece que subió algunos Joruns también, es que quién lo ha hecho, se lanza con todo, ya vean la población, miren eso, la población lo dice todo, esto ya está, está, Sasu está muerto, y no le han avisado, simplemente, es eso, y uno se lanza por acá, miren los Joruns, los va a subir, aquí creo, sí, 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 es lo que va a hacer, los va a subir aquí, y bueno, Monk, dándole una paliza, Sasu no se sale, como siempre, ya saben, ahí está, limpiando esta zona, miren la cantidad de Observers que tiene, aquí Sasu ya tiene cuatro, un cuadrante de Lurkers, y aquí cambio, no, sigue con Dragunce, sigue con Dragunce, vamos a ver si, le va a meter todos los Dragunce, pero acá está, se acerca ya, baja los Reavers, tremendo, tremendo esto, vamos a ver, porque puede seguir derropeando, si así lo quiere, muy bien, sí, creando con los Reavers, qué tremendo, insuperable, 100 de población por encima, lo comienza a reventar, tiene que acercar a los Lurkers, pero hay un montón de Observers, derropeas Dragunce, qué bien, qué bonito está jugando, nuestro amigo Monge, qué bonito, también toma los Dragunce, de la parte superior, eso es estrategia, qué buena, qué bien jugar, hola, amigos, se fugió, parece que se fugiraba, ahí el Observer, listo, bueno, perdió, pero tiene 50 Observer, ahí, y bueno, GG, aparte, eso que se salió, se salió, y vamos a ver, la Replay, 4, 3, si, lo dejó con 13, qué terrible, nuevamente lanza el ataque, muy buen ataque, parte de Monge, esta fue una distracción, una distracción, simplemente, y lo deja con 15 obreros, tremenda jugada, 10 minutos, estaba al límite de, ya no poder hacer este tipo de jugadas, y ahora tiene que, combatir con, y bueno, entonces, 1 a 0 para Monge, en este round, número 1, eso es, entonces, te dejo con estos videos recomendados, y el siguiente video, no te pierdas, esta serie, que va a estar épica, definitivamente, son Sasu y Monge, que más podemos pedir, dos grandes, grandes jugadores, para allá, los videos que te recomiendo ver, y nos vemos, en el siguiente.